Dímelo corillo que es la que hay mi gente y bienvenido a un nuevo unboxing en el canal esta vez vamos a estar mostrándole lo que es el gaming headset Recon 500 Arctic Camo de la gente de Turtle Beach que me lo enviaron para hacerle mi opinión sobre el mismo este producto estará disponible para mayo 30 del 2021 y tiene un costo de $79.99 y estamos hablando como dije del Arctic Camo mirenlo aquí que cool se ve este es bien suavecito no molesta tiene los que son los más aquí estos bien soft pero yo les voy a enseñar el unboxing luego del unboxing vamos a estar hablando un poco sobre ello los voy a mostrar para que vean cómo me quedan y pendientes que ya para la semana que viene o unos pocos días después de que vean esto va a estar disponible mi opinión sobre el mismo así que vamos por un unboxing corillo y y bueno corillo ahí vieron el unboxing y pues aquí está el producto ¿verdad? como pueden ver esto es de gel esto hay gente que me ha dicho que se les daña pero esto tú puedes comprar el cover si se daña yo tengo otros Turtle Beach por ahí y literalmente yo creo que llevo ya un año con ellos y todavía no se me han dañado con ellos así que tienen ¿verdad? para extender lo que es ¿verdad? aquí tienen el gelcito aquí para que no te muestre aquí así que vamos a ponerlo acá que no pueden ver el unboxing tiene lo del botoncito de audio para escuchar más alto a las personas más bajito al juego lo que está lo que esté jugando corillo vamos a ponerlo ok ok primeras impresiones yo tengo el aire prendido yo no sé si lo están escuchando pero cuando me quito esto escucho el aire ya cuando me lo estoy poniendo no escucho el aire esta gomita ¿verdad? que están viendo aquí pues lo puedes poner un poquito por acá esto si lo quieres sacar ¿verdad? aquí lo están viendo esto es importante corillo que no se pierda si se pierde pues hay que escribirle a Turtle Beach para comprar otro no tengo conocimiento de cuánto van a vender esto para que tengan la idea pero como pueden ver están viendo aquí como se ve si los quiero ¿verdad? extender un poco los puedo hacer el cable como están viendo aquí no lo he sacado todavía corillo pero es de este cablecito que se puede doblar sin ningún problema como están viendo aquí no va a haber si me preguntas cuán largo es te diría a ti que son aproximadamente 4 pies de distancia pero como esto va en el control corillo ¿sabes? esto va aquí mismo ¿sabes? tú no tienes que está prendido corillo está prendido estoy en un juego ahí se escucha súper bien vamos a ponerlo aquí yo sé que no lo están escuchando pero lo tengo subido a volumen completo y se escucha súper bien no escucho como digo no escucho alrededor mío no escucho nada ruido pero nada vamos a ver les dije te pudieron ver ¿verdad? los puedes poner también así si los quieres guardar aquí como todos de ellos vamos a estar haciendo un video de opinando sobre ellos o si me gustaron no me gustaron como se compararon con los que estoy usando los que estoy usando pues muchos saben ya que es de la marca Roca que es de ellos también que Turtle Beach adquirió la marca de Roca ¿verdad? la compañía y pues se han unido a hacer diferentes headsets y entre otras cositas así que voy a estar dejando de saber mi opinión voy a jugar juegos tantos como Apex, Call of Duty a lo mejor Rainbow Six para así ver si estos gaming headsets bregan o no bregan corillo o los que tengo pues bregan más no sé así que espero que hayan disfrutado de este video no olvides de darle like compartir dejar tu comentario abajo si quieres alguna pregunta que te la conteste en el próximo video sobre estos gaming headsets o otra diferente y nos vemos en la próxima corillo se me cuidan remember que video game is not a crime peace out y nos vemos en el próximo video